El siguiente ponente, que va a ser Juan Cerantes, nos va a dar otra visión de Bitcoin, porque hasta ahora Bitcoin solo quizás sale en las noticias por cuestiones sensacionalistas, tanto a favor como en contra. Es decir, en las noticias te suele aparecer el típico caso de hackers, no sé cuánto, que los Bitcoin lo utilizan terroristas, pedófilos y yo que sé, todos los males del mundo lo utilizan Bitcoin, cuando bueno, antes de Bitcoin también insistían esa gente. Y también te salen las típicas noticias de millonarios de Bitcoin, gente que se ha hecho millonaria de la noche a la mañana por Bitcoin y creemos que debemos tener una visión mucho más ponderada que eso, mucho más amplia que eso y no limitarnos a ese mercado de la especulación que, por cierto, sucede, no sé si se han dado, bueno, los que tengan aquí experiencia con Bitcoin, sucede siempre esto. Los que estamos en Bitcoin desarrollamos un corazón muy resistente ante las subidas y las bajadas. Ahora, como les digo, Juan Cerantes nos va a hablar del aspecto social de Bitcoin o de las criptomonedas. Él explicará mucho mejor que lo que yo pueda decir toda su trayectoria y va a explicar este componente que a veces es olvidado y que demuestra que Bitcoin no es solo para inversores curtidos y con una paciencia del santo hop, sino para todo el mundo. Con ustedes, Juan Cerante. Obviamente mi acento no me tengo que justificar, no soy de fuera, pero bueno, yo siempre he gastado la misma broma. Ahora os cuento un poco más, pero bueno, yo no sabía que era peninsular hasta que llegué a Gran Canaria. Si me decían mis compañeros de clase, yo estudié la carrera y me decían, eres de la península también. Yo decía que no sabía que tenía cosas que ver con un montón de gente, con los portugueses. Bueno, muchas gracias por la atención como anticipada, no unas pequeñas, sino unas grandes. Este es el lugar donde yo nací y este es el paisaje que más vi los primeros 20 años de mi vida. Ahora van a hacer las matemáticas. Y estos son algunos de los lugares donde he vivido o he viajado durante más de tres meses de mi vida. No hay truco ninguno, no tengo casa en propiedad, una mujer ni hijos a la vez, que eso sería lo maravilloso o lo increíble. Solo he hecho esto. Y este es el paisaje que más he visto probablemente los últimos 20 años de mi vida. Estos son tres de los proyectos con los que estoy trabajando ahora. Algunos a lo mejor conocerán alguno. Ruta 7 puede que sea un poco más conocido. Calalas es un hostal colaborativo que estamos montando en el Pacífico de Nicaragua. Y Soy Mamut es un colectivo de innovación social con el que trabajo aquí en Canarias. Ahora estoy viviendo más o menos la mitad del año en Gran Canaria y la mitad del año en Nicaragua. La mayoría he trabajado con un montón de cosas y he montado unos cuantos proyectos diferentes y soy mi sector o el con el que más me gusta. He trabajado mucho con el tercer sector y es innovación social y emprendimiento social. Bueno, os voy a contar rápidamente para que sepáis. Voy a contaros sobre todo nada ni de minería ni de cosas de gestión de la moneda, sino las oportunidades y reflexiones que se me ocurren y que en la vida que yo he tenido veo como con las criptomonedas o con las monedas digitales los escenarios que se abren. Sobre todo preguntas abiertas a las que me atrevo a contestar y para eso os voy a pedir un trato. Yo hablo con un montón de vehemencia, pero estoy dispuesto a cambiar de opinión mañana de todo lo que he dicho hoy. La otra que os voy a pedir es que como hablo con vehemencia voy a intentar poner ejemplos o a lo mejor algunos casos para que me entendáis mejor, aunque me podáis entender mal si queréis también. Entonces lo que os voy a pedir como trato es que solo os quedéis con lo que os interesa de lo que yo os he dicho. Si os he dicho algo que no os vale para nada, obviarlo. No hace falta ni que me confrontéis después porque no estoy de acuerdo, pues estaré encantado. Si alguno me lo quiere decir, vale. Entonces firmamos el pacto. ¿Quién me apoya? Vale. Esto lo hago siempre y ahora puedo decir lo que me dé la gana. Bueno, el mundo ha cambiado y hay algunas cosas que me gustaría, porque esto es evidente, pero hay algunos datos que son increíbles. Para tener 50 millones de audiencia, la radio necesitó 38 años, la televisión 13 e internet 4. Siete de cada diez bebés que nacen hoy tendrán trabajos que aún no existen y en un ejemplar del país de hoy o del New York Times para los que están enseñando de fuera, hay más información de la que consumía una persona en la edad media en toda su vida. Bueno, entonces evidentemente están, o sea, los cambios son más rápidos, para el que no se dé cuenta. Bueno, hay uno que a mí me fascina, es el 25, a ver, ¿cómo es eso? Lo tengo que apuntar para no decirlo. El 25% de la población de China con el cociente intelectual más alto, o sea, con superdotados, excede la población total de Estados Unidos. Es una cosa que, bueno, el mundo ha cambiado. Para que le dé tiempo a coger, yo trabajo mucho con jóvenes y como sabía, bueno, los que no hayan visto esta película me disculpan, pero aquí la mayoría la han visto. Hay muchos recursos que ya no puedo utilizar. Bien, les voy a contar una cosa entre... Creo que esto les puede valer para algo más, ¿no? La diferencia, estamos en la era de la relación, ¿no? Por eso todas las compañías están intentando que sus servicios de atención al cliente sean cada vez mejores. Y además estamos en la era de la relación y para diferenciar la relación del contenido les voy a contar algo que pueden usar en su día a día. Si a tu novia o a tu pareja le haces un jugo de papaya y se enfada porque está cansada de comer papaya o porque te ha dicho que la papaya no le gusta y porque tú no lo has tenido en cuenta, aunque tú le demuestres en un vídeo que hace una semana ella te dijo que la papaya era su fruta favorita, la discusión no habrá acabado porque está utilizando la papaya para hablar de tu relación. No sé si a alguien le suena. Cuando tu novia o tu novia se enfada contigo porque no has fregado los cacharros, no es por los cacharros. Está utilizando los cacharros para hablar de otra cosa. El contenido es el jugo y la relación es de lo que están hablando. Entonces estamos en la era de la relación y voy a hablar algunas cosas que tienen que ver con eso. Como estamos en la era de la relación, los co-living, los co-working están de moda, ¿no? Están trabajando ahí por ahí. Bueno, sé que esto estamos en un co-working y sé que ahora estamos. Pero una de las cosas que quiero destacar es que el dinero no es nada más que un elemento relacional. Es cómo nos relacionamos entre nosotros. Bueno, aquí ponía un ejemplo que el trueque es una manera de manejar que no es diferente al dinero, pero tiene este problema, que no puedes dividirlo en trocitos. Este ejemplo a mí me gusta mucho y yo lo hago con jóvenes porque en el sector social, no sé si os habéis dado cuenta, el dinero está mal visto. O sea, es como yo no creo en el dinero, no tengo dinero, el que tiene mucho dinero tiene casi que pedir disculpas. Y yo tengo una frase que yo siempre digo, a mí lo que me gustaría es que hubiera más millonarios buenas personas, no que haya menos millonarios, sino que la buena gente tenga dinero para podérselo gastar de la mejor manera posible. Fijaos que si Xavi, que tiene 23 años, le da 50 euros a John por unas clases de inglés. John le da 50 euros a Julia por un... Sí, por clases, perdón. Xavi le ayuda a John a hacer su negocio por 50 euros. John le da clases a Julia por 50 euros. Julia le revisa el currículum a María por 50 euros y María les da clases de Photoshop a Xavi por 50 euros. Xavi vuelve a recuperar sus 50 euros y las cuatro personas tienen una cosa que no tenían. No sé si me explico. O sea, el dinero genera riqueza si lo utilizas bien. Si lo utilizas mal es una herramienta. Bien. Y en último lugar es un amplificador de lo que hacemos. A mí me gusta explicar también que el dinero es como Facebook. Si eres un gilipollas lo sabe todo el mundo, ¿no? Porque no dejas de poner gilipolleces en Facebook. Y si eres buena persona y publicas eso también lo sabe. Pues el dinero es un poco igual. Si tú tienes mucho dinero y eres buena persona, amplifica lo que eres capaz de hacer. Y si tienes mucho dinero y eres mala persona, pues también amplifica eso. Pero en sí mismo no tiene ningún valor. Bueno. Con todo eso, los retos que yo me planteo y las oportunidades que se abren son las siguientes. Este es Manuel, que vive cerca de donde nosotros tenemos el hostal. Y Manuel tiene un smartphone en su bolsillo. Pero Manuel no tiene cuenta bancaria. Hay mucha más gente con smartphones en su bolsillo que cuenta bancaria. Y si preguntamos, hay muchos más teléfonos móviles en el mundo que personas. Es decir, la tecnología va muchísimo más rápido que la bancarización. Entonces, eso es un problema porque cuando yo quiero comprar a Mario leche, él a veces no tiene cambio. Entonces, yo no le puedo comprar. Porque yo lo que quiero es leche y él lo que quiere es poder comprar otra cosa. Si pudiera intercambiar eso con su móvil, sería mucho más fácil. Eso es un escenario que creo que todos entendemos y es casi evidente. Pero además hay otra cosa que se abre. Y son los valores compartidos. Estamos en un momento en el que a mí me gusta pensar que ya no estamos... Antes hablábamos de lo local a lo global, ¿no? Yo creo que ahora estamos casi de lo personal a lo global. Porque el teléfono móvil es nuestra unidad mínima de trabajo. Y tenemos la capa relacional. Es decir, yo ahora puedo tener muchas cosas que ver con gente que no está a mi lado, sino que está en otro lugar. Como por ejemplo, si yo trabajo en una ONG y yo quiero darle un 25% del sueldo de la gente que trabaja conmigo en una moneda que nosotros hemos creado y te puedes descargar el software libre y por una inversión relativamente baja puedes montar tu propio ecosistema económico, que se la pueda gastar en los comercios de comercio justo en cualquier capital europea. Me refiero, puedes crear una capa asociativa y tener moneda propia. Esto no es una idea nueva, sino que si la conocéis, ya funcionaba antes. La moneda social, ¿no? Y cuando hablamos de la moneda social, yo estaba... He buscado a propósito la definición que yo manejaba de moneda social hace 10 años y según esa definición cualquier criptomoneda funciona. Porque hablan de moneda de comercio entre personas que se ponen de acuerdo, de una comunidad... Vamos, no vale cualquiera. Pero bueno, de lo que estábamos hablando cuando hablábamos de moneda social hace 10 años, hablábamos de moneda responsable. Vamos a decirlo así, como lo queráis aplicar. Bueno, la moneda social, de hecho, no sé si veis el demos de arriba, es una moneda que se ha inventado en la isleta, en Gran Canaria. El logotipo de arriba a la izquierda son los bancos de tiempo. Y tenéis también el, no sé si conocéis, bueno, el pound de Bristol. Bristol, esta de aquí arriba es una vasca. Y el de abajo es el pound de Totnes. No sé si alguno conoce Totnes. Es una ciudad en Inglaterra que funcionan solo con esa moneda, trueque, tienen un montón de cosas ahí alternativas al que le interese puede investigar un poco. Y lo de la izquierda son los casi como cupones de supermercado, que era lo que se manejaba con monedas sociales. Entonces, los puristas de las monedas sociales consideran que las criptomonedas tienen un montón de problemas. Yo creo que el principal problema para utilizar una moneda es la seguridad. O sea, es decir, que confíes en ella. Si a mí me das un bono de supermercado como, vamos, de esto y me dices que toma, aquí está tu sueldo, yo digo, dámelo de otra manera porque no me fío. Entonces, creo que una de las oportunidades que se dan es que ahora mismo tenemos la posibilidad de crear monedas propias en equipos de confianza, o sea, en comunidades con las que yo confío, en monedas en las que puedo confiar porque la tecnología me da... Entonces, cuando se juntan esas dos cosas se crean un montón de posibilidades. Y ya hay, obviamente, también monedas digitales que tienen ese carácter social. Cualquiera de estas, Totnes tiene su propio pound electrónico también, que se puede utilizar con él. Y luego, obviamente, bueno, podéis preguntarles a los expertos, pero ¿cómo utilices la moneda? Si fijas el precio, si no lo fijas, también lo puedes elegir tú mismo. La puedes tener más libre o la puedes tener... Esto también da posibilidades de que si yo tengo una moneda con 25 comercios en el mundo, pueda venir un inversor y comprar un millón de dólares en esa moneda con la idea de apoyarnos. Y lo que haría sería que el precio de la moneda creciera. O sea, no sé si me explico. También da otras posibilidades más especulativas, que no me voy a meter ahí, pero están y existen. Bien, y bueno, lo que quería también es como... Barcelona, iba a decir amenaza. Bueno, Barcelona comenta que va a tener su propia... Ellos la llaman moneda social, pero de nuevo aquí, para mí eso es una moneda de circulación local, que es otra cosa diferente. Pero bueno, o sea, quiero decir que no es una realidad tan loca porque este artículo es de noviembre de 2017 y llevan ya tiempo. O sea, que esto lo vamos a ver. Lo que estábamos hablando antes de que Internet ha tardado cuatro años en ocupar lo que la radio tardó 50. Bien, y con esto acabo. Y bueno, lo único que pretendo, yo que siempre que viajo me voy a algún sitio, al principio necesitaba una razón para ir y luego me daba cuenta que la razón por la que había ido me la sabía cuando volvía. Entonces, bueno, si he conseguido que se hayan hecho alguna pregunta que no se habían hecho antes, pues me siento halagado. Si alguno me quiere preguntar alguna cosa después de lo que sea, pues tiene... estoy súper disponible. Y bueno, nada, por la atención, muchas gracias. 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 Gracias.